Invitarles para que vayan conmigo a sus Biblias al libro de Apocalipsis al capítulo 7 versículos 2 y 3 Posteriormente vamos a ir al capítulo 13 del mismo libro versículos 16 y 17 Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 7, 2 y 3 Y vi a otro ángel que subía de donde del nacimiento del sol o del este Ya decíamos el jueves que el este es muy significativo para recibir que cosa Los mensajes de parte de quien de Dios y como dice Jorge también del este Vendrá nuestro Señor Jesús sigue diciendo la palabra del Señor que este ángel tenía consigo que cosa El sello del Dios vivo Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar Diciendo no hagáis que cosa daño a la tierra ni al mar ni a los árboles Ahora recuerden ustedes y lo mencionamos el jueves el libro de Apocalipsis es un libro Diferente a todos los demás libros de la Biblia porque el libro de Apocalipsis desde el principio Hasta el fin está escrito en qué dijimos en símbolos y además los mensajes que tenemos en Apocalipsis son símbolos que Proféticos Ok dos elementos importantes a diferencia del resto de los libros de la Biblia Bien continúa diciendo la palabra del Señor que no haga daño a la tierra al mar y a los árboles Y recordábamos nosotros que tierras son lugares que cosa dijimos desiérticos los mares son lugares muy poblados No hagas daño no destruyas le dice el ángel a los cuatro seres que sostienen los vientos que tiene que ver con la destrucción De la tierra y le dio la razón le dice no hagas daño hasta que cosa hasta que hayamos sellado a quienes a los siervos de Dios en su frente Ahora también decíamos el jueves decíamos el jueves que Satanás es un que de Dios Un imitador de Dios y Dios tiene su sello por consiguiente Satanás como es un imitador no puede tener un sello Pero él se da sin genia para ver qué cosa puede hacer imitando a Dios vamos al capítulo 13 versículo 16 del libro de Apocalipsis 13 versículo 16 y dice la palabra del Señor y hacía que a todos pequeños y grandes Ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una que Dios que tiene A ver espérame espérame Dios que tiene un sello Satanás no tiene un sello Satanás tiene que cosa una marca Nos damos cuenta Satanás imitando a Dios dice la escritura y regreso al texto dice y hacía que todos pequeños y grandes Ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente Y entonces dice el versículo 18 aquí hay sabiduría el que entiende o el que tiene Entendimiento cuente el número de la bestia que es número de hombre y su número es 666 Y entonces la primera pregunta que surge en nuestras mentes verdad es que significa esos números o de dónde Salen esos números antes de antes de antes de ir a ver qué significan o qué son esos números quiero Compartir con ustedes esta gema del espíritu de profecía que encontramos en un libro muy interesante Dice la gema que debemos estar atentos a qué cosa a la profecía Debemos estar atentos a qué a la profecía segundo de crónicas 2020 dice que el pueblo que no oye a sus Profetas no será qué cosa no será que prosperado hermanos el pueblo que no atiende a los profetas o la Profecía no va a prosperar dice la gema que tenemos aquí de testimonios tomo 8 página 307 debemos ver en la historia El cumplimiento de qué cosa de la profecía para estudiar las operaciones de quién de la providencia ¿Quiénes la providencia? Dios para ver las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos En el ordenamiento de qué cosa de las naciones para el conflicto final de la gran controversia ¿Quién está al tanto? ¿Quién está al mando de las profecías? Dios ¿Quiénes están involucrados en estas profecías? Las naciones no solamente nosotros las naciones Muchas personas creen que la administración Obama está teniendo problemas con el asunto de las finanzas por malos manejos Por la herencia que recibió de los presidentes anteriores y es cierto Pero lo que muchos de los financieros dicen y los hombres de economía no caen en cuenta Es que detrás de todo este negocio está la mano de Dios Y yo les decía a alguna de las hermanas el jueves que salimos Gracias a Dios que las cosas se están dando así Hace algunos años quienes tienen más años en la iglesia oían que se predicaba de lo que había de venir Hoy estamos predicando de qué De lo que estamos viendo y de lo que está sucediendo ¿Qué cosa más tremenda? ¿No es cierto? Las profecías demandan ¿Qué cosa? Nuestra atención Las profecías demandan nuestra atención Dice que las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención Vi volar por el medio del cielo un ángel o el tercer ángel Y su obra es ¿Cómo? ¿Cómo es la obra del tercer ángel? Terrible Porque el tercer ángel anuncia que Dios va a derramar ¿Qué cosa? Su ira o la copa de su ira sobre las naciones que no han recibido el sello de Dios O por decirlo de otro modo va a derramar su ira sobre las personas que han recibido La marca en sus manos o en sus frentes Y entonces dice la misión de este ángel La misión del tercer ángel Dice es el ángel que ha de separar ¿Qué cosa? El trigo de la cizaña ¿Y qué más va a hacer ese ángel? Sellar o atar el trigo ¿Para qué cosa? Para el granero celestial Estas cosas debieran absorber ¿Debieran qué cosa? Absorber completamente la mente y la atención nuestras Primeros escritos página 118 ¿Qué les parece? ¿Debemos estar entonces qué cosa? Muy atentos ¿A qué? A las profecías bíblicas Yo predicaba esta mañana en la iglesia de Denton Sobre las siete trompetas Y le mencionaba a los hermanos Y lo vimos aquí la semana pasada El domingo por la tarde Ustedes recuerdan Una de las gemas que nosotros analizábamos Era de que los libros de Daniel y Apocalipsis deben tener ¿Qué cosa? Toda nuestra atención Mientras se acercan los días Finales de la historia de este mundo Hermanos yo lamento mucho Que muchos evangelistas y muchos predicadores Están perdiendo el tiempo dándole sobaditas en la espalda a los miembros de iglesia Yo lo lamento Le decía al hermano hace unos minutos allí Que muchos pastores son pastores de púlpito Y que solamente se gozan de predicar Y de ser exaltados y de ser llenos de halagos Mientras las ovejas se están perdiendo Y se están descarriando Y nadie nace por ir y buscarlas Para atraerlas al redil Ese es el trabajo del verdadero pastor No solamente hermanos De pasar un buen tiempo Y de entretener a la membresía No ese es el propósito De los siervos de Dios Necesitamos poner ¿Qué cosa? Más atención a los tiempos En los que estamos viviendo Dice Apocalipsis 13 Que 666 es el número de qué De la bestia ¿Pero qué significa eso? ¿De dónde sale ese número? También es número de hombre Pero vamos a ver primero esta parte hermana Número de la bestia Porque eso es lo que dice El que entienda El que tenga sabiduría O se requiere sabiduría Y el que tenga entendimiento Cuenta el número de qué De la bestia dice primero Cuenta el número de la bestia ¿Cómo llegamos a la conclusión? Miren yo encontré una nota interesante La Biblia católica romana No es la Biblia protestante Que ustedes y yo tenemos La Biblia católica romana Versión Doi Contiene una nota de pie de página especial Que dice así El valor numérico De las letras De su nombre Dará forma A este número Ah interesante ¿Cuántos de ustedes se acuerdan Cuando fueron a la escuela Para la primaria Por ahí en tercero Cuarto año de primaria Aprendieron los famosos Números romanos ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Los números que nosotros Usamos cotidianamente Como el uno El dos El tres En la forma que los escribimos Son números arábicos Pero aprendimos Y muchos de los relojes Que hoy usa la gente Tienen todavía números ¿Qué? Números romanos Ahora es interesante Dice Dice El decreto Gratini Gratiani El decreto Gratiani ¿Verdad? Dice Que en el nombre Hay un valor Numérico ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Bueno El jueves El jueves mencionamos ¿Quién era ese sistema? El jueves mencionamos ¿Quién eran Los representantes De ese sistema Que dirigen La iglesia Hasta el día de hoy? Roma ¿Y el sistema qué? Papal Muy bien Muy bien Me agrada Que hayan puesto atención El sumo pontífice Como se le llama Como se le conoce En el mundo O el santo papa Viste Una Una Túnica Y en su túnica Alrededor del cuello Tiene una ¿Cómo se le llama? Una mitra Gracias No la mitra Es la de la cabeza Es como un tipo De ¿Perdón? Bueno Esa Pero cuando Él sale Cuando sale A la A la Misa Él no sale Con la mitra No sale Con el gorrito Sale con la mitra Que es el gorro Grande ¿Verdad? Que parece Que ustedes lo ven De lado Y tiene como boca De pescado Bueno Tiene un simbolismo Yo tengo Símbolos Interesantes De eso No se los voy A enseñar Porque si no No regresan Ustedes Pero déjenme Decirles Que en el Hábito Que el sacerdote Lleva 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 Alrededor del cuello Un tipo Bufanda Pero no es bufanda Es algo Diferente Que le cuelga Y entonces No es dorado Es color dorado Recuerden los colores Del Vaticano Son dorado Púrpura Y amarillo ¿Verdad? Bien En esa cinta Y en el uniforme Que él usa O en la vestimenta Que él usa Están esas palabras Vicarios Fili Dei Que significa El vicario Hijo De Dios El vicario Hijo De Dios Ahora noten La declaración De arriba Porque de esa manera Vamos a darle sentido ¿Ok? Dice El valor Numérico De las letras De su nombre Dará forma A este número ¿Están conmigo? ¿Están listos Para ver El valor Numérico? A ver Les voy a hacer Un examen De matemáticas De tercer año La La I latina ¿Qué valor numérico Tenía En los números romanos? Uno ¿Ok? La X ¿Qué número tenía? Diez Así se acuerdan La V Cinco ¿Verdad? Ok ¿Qué valor numérico Tenía la L? Cincuenta Así se acuerdan ¿Qué valor numérico Tenía la C? Cien ¿Y qué valor numérico Tenía la D? Quinientos Bueno Asómbrense Asómbrense Dice El valor numérico De las letras De su nombre Dará forma A este Número Vicarius Tiene las siguientes Tiene las siguientes Letras V Cinco I Uno C Cien I Uno La U Que es V Ustedes recuerdan Aún en español Hablamos de la V ¿Ok? Es cinco Y entonces Las otras letras No tienen Ningún valor numérico En En La escritura romana Porque en otras Civilizaciones Si lo tienen ¿Ok? Eso será tema Para otra ocasión También Philly Que significa Hijo Tiene el valor numérico Lo siguiente La I Uno La L Cincuenta Y dos I Dos Unos Que da un total De Cincuenta y tres La cantidad primera Eran ciento doce Esta segunda cantidad Son Cincuenta y tres De I Es otra palabra ¿Verdad? Que tiene un valor Numérico La D ¿De cuánto? Quinientos Y La I De uno Si hacemos la suma De ciento doce Más cincuenta y tres Más quinientos Uno ¿Cuánto vamos a tener allí? ¿Cuánto? Seiscientos sesenta y seis ¿Quién le dio el valor numérico O quién ¿Quién le dio el valor a esto? ¿Su qué dice? Su nombre Su nombre Ahora Cuando hacen el anuncio De que su santidad Va a viajar a un país Dicen ¿El vicario de quién? De Cristo Visitará Honduras Por ejemplo O visitará México O visitará Creo que Cuba También lo quiere visitar Este año Y es el vicario ¿De quién? De Cristo El vicario Hijo De Dios ¿Qué les parece? ¿Interesante? Ahora Les estoy diciendo Hermanos Yo les tengo esta Esta información No de libros Protestantes Les tengo la información Del libro De la Biblia Católica Romana De la versión Doe ¿Estamos? ¿Estamos? Ok Entonces Hermanos ¿Qué significa El número de la bestia? La marca de la bestia Es el día De descanso Papalú ¿Qué día impuso Roma En el año 321 Después de Cristo? ¿Qué día impuso Como día de adoración? El domingo Constantino Emperador Romano Impuso El domingo Como día De adoración Déjenme decirles Hermanos Déjenme decirles Y algunos de ustedes Se van a sorprender Quizás Pero la iglesia Católica La iglesia católica Como tal Era la iglesia Verdadera De Dios Porque guardaba El sábado Pero cuando La iglesia Católica Abandonó Abandonó La adoración De Dios En el día Santo Y declaró Por orden De Constantino Por orden Del emperador El cambio Del día De adoración La iglesia Católica ¿Qué cosa Pasó a hacer? Una iglesia Pagana Una iglesia Más Y a lo largo De la historia Dios Ha mantenido Como dice La profecía Un remanente Un pequeño Puñado De gente Que se atreve A seguir Siendo fiel A sus principios Y a sus mandamientos Bueno esta es la parte De lo que es El número En la bestia Pero que significa El número De hombre Dice que 666 Es también El número De qué De hombre ¿Qué significa Esto? ¿Cómo vamos A sacar Este asunto? Vamos al libro De Génesis Por favor Vamos al libro De Génesis Capítulo 1 Y vamos a leer En el capítulo 1 Lo siguiente Dice Apocalipsis 13 18 Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número De la bestia Pues es número De qué De hombre Y su número Es 666 Ya vimos Y comprobamos Cómo dio resultado Que es el número De bestia Ahora vamos a ver Cómo es Dar resultado El número De hombre Apocalipsis 1 26 ¿Qué dice Apocalipsis 1 26? Entonces dijo Dios Hagamos al hombre ¿Qué cosa? A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Y escuchen esto ¿Y qué? Y señoré O gobierne ¿Sobre qué? Sobre los peces Del mar Sobre las aves De los cielos En las bestias Y en toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la faz De la tierra Versículo 31 Y vio Dios Y vio Dios ¿Qué cosa? Que todo lo que había hecho He aquí ¿Qué era? ¿Qué cosa? Bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana ¿Qué día? Ah ¿El día qué? ¿Por qué el día sexto? ¿Qué pasó el día sexto? El hombre fue creado El hombre fue creado El seis ¿Es número de qué? De hombre ¿Qué les parece? ¿Entendemos hermanos? ¿Entendemos? Por supuesto Mis amados hermanos La iglesia católica Reclama el cambio Del sábado Al domingo Y dice que es Su propio acto Y este acto Es una marca De poder Eclesiástico Y autoridad En materia Religiosos Es más Ustedes deben recordar Los que tenemos Un poco más de años De edad Y un poco más de años En la iglesia Que en antaño La iglesia católica Cuando tenía Sus misas Las misas Las daban ¿En qué idioma? En latín Porque la iglesia Era la única Que tenía ¿Qué cosa? La autoridad Para abrir La palabra de Dios No le era permitido Al pueblo Hasta que Juan Pablo II Llegó Al papado Llegó A la dirección De la iglesia Que Juan Pablo II Hizo una apertura Completa Y después Y después del concilio Vaticano II La iglesia católica Se abrió A la investigación Bíblica Y le dio oportunidad A sus miembros De iglesia A usar La palabra De Dios Permítame hermano Las preguntas Me las deja al final Anótela Que tiene Por favor Anótela Porque si me interesa No es que no No es que yo quiera ser grosero Lo dijimos al principio Tenga preguntas Anótemelas Y las vamos a resolver Al final Por favor ¿Está bien hermano? Gracias Así que nos damos cuenta Mis amados hermanos Nos damos cuenta De que la iglesia católica Misma Miren quien escribe C.F. Thomas Era el canciller Del cardenal Gibson En el Vaticano Él escribe Y dice que Este acto El cambio del sábado Al domingo Este acto Es una marca Del poder Eclesiástico En materia Y autoridad En materias Religiosas ¿Qué les parece? Pero no es todo No es todo Probados De acuerdo A la luz que reciba A ver Esto estoy Me fui muy mal Ok está bien Esta debía haberla Tenido mucho más abajo Pero bueno Vamos a ver Dice que Cuando llegue la prueba Se manifestará Claramente Que es La marca De la bestia Y dice que La marca de la bestia Es que cosa La observancia De que día Del domingo Dios Le pidió A Adán y a Eva Desde el principio De la creación En Génesis 2 Versículos 1, 2 y 3 Algo interesante Y les dijo Que el sábado Era un día Bendito Santo Y que debían guardar Satanás Como el buen Imitador De Dios También quiso Tener ¿Qué cosa? Su día Y él escogió El primero De la semana Le restó Seis días Y se quedó Con el primero Y entonces Él Hace que la gente Adore en ese día En este tiempo Del sellamiento Satanás ¿Qué cosa va a hacer? Está valiéndose De todo Artificio Para desviar De la verdad Presente El pensamiento ¿De quién? Del pueblo De Dios Y para hacerlo Vacilar Hay mucha gente Que conoce La verdad de Dios Que ha estado En nuestra iglesia Y que hoy ya no está Hace un tiempo Aquí en Denton Hablé con una Muchacha Salvadoreña Ella Ex miembro De iglesia Y le dijo Oye pero ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que? Oh no Dijo es que Acá me gusta Digo pero Tú sabes Que no es el día Dijo si yo sé Que no es el día Del Señor Dijo pero Acá me siento bien Bueno si se siente Bien Ojalá se sienta Bien Cuando esté En el lago De fuego Ojalá se sienta Bien cuando esté En el lago De fuego Nadie es Condenado Mis amados Hasta que haya Tenido ¿Qué cosa? La luz Y haya visto La obligación Del cuarto Mandamiento ¿Qué dice el cuarto Mandamiento? Acuérdate de Santificar el día Del sábado Seis días Trabajarás Y harás Todas tus labores Pero el séptimo Día El sábado Es de reposo Para Jehová Tu Dios Dice pero Cuando se ponga En vigencia El decreto Que ordena Falsificar el sábado Y el fuerte Clamor Del tercer ángel ¿Qué ángel? ¿Qué son los mensajes De los tres ángeles? Dijimos ¿Qué cosas son Los mensajes De los tres ángeles En el libro De Apocalipsis? ¿El qué es? El corazón De Apocalipsis Y el mensaje Del tercero Es precisamente Lo que dice Nuestro hermano Es el último Mensaje De amonestación De Dios Al pueblo Después de ese mensaje No hay más mensajes Vienen las plagas Viene la ira De Dios Viene La gran tribulación Viene el tiempo De angustia Y después El milenio Porque vino Cristo Jesús Ahora fíjense Lo que sigue diciendo Pero cuando se ponga En vigencia El decreto Que ordena Falsificar el sábado Y el fuerte Clamor Del tercer ángel Amoneste a los hombres Contra la adoración ¿De quién? De la bestia Y su imagen Se trazará Claramente ¿Qué cosa? La línea Entre lo que es falso Y lo que es verdadero Entonces Los que continúen Aún En transgresión Aunque vengan A la iglesia El sábado Aunque crean Que son miembros De iglesia Pero que no han Hecho un compromiso Completo con Dios Recibirán ¿Qué cosa dice? La marca De la bestia Si porque podemos Estar en la iglesia Pero nuestros pensamientos Están en otro lugar Podemos estar En los libros De iglesia Pero nuestras acciones En nuestro hogar Con nuestra familia Con nuestra esposa Con nuestros hijos Están diciendo algo ¿Qué cosa? Muy diferente Estaremos recibiendo ¿Qué cosa dice? La marca De la bestia ¿No es sorprendente Esto hermanos? Ahora Nosotros nos sorprendemos Y les pregunté El jueves Que ¿Quién creían Ustedes que está Empujando duro Para que se firmen Las leyes En contra de guardar El sábado ¿Se acuerdan? Bueno Déjenme decirles Que no hay ninguna diferencia Entre católicos Y evangélicos Miren lo siguiente El domingo Es nuestra marca Dice el registro católico De septiembre primero De 1923 El domingo ¿Qué cosa es? Nuestra marca ¿De qué? De autoridad La iglesia Está por encima ¿De quién? Eso lo dice Eso lo dice Los escritos Los registros De la iglesia católica Y lo puede usted buscar Hoy es más fácil Buscarlo online Ahí en la computadora Dice que la iglesia Está por encima ¿De quién? De la Biblia Y esta transferencia De la observancia Sabática Es la prueba De ese hecho Y lo vemos Y lo vemos Muchos de los hermanos De los hermanos Evangélicos Creen Que ellos son diferentes Que ellos tienen Otro evangelio Pero no se dan cuenta Del error en el que están La observancia del domingo Por los protestantes ¿Por quiénes? No por los católicos Por los protestantes Llámense Evangélicos Pentecosteses Apostólicos Luteranos ¿Qué más? A ver ayúdenme Bautistas Testigos de Jehová Metodistas Mormones Y todas las ramas evangélicas Dice La observancia del domingo De los protestantes Es un homenaje Que le rinden A pesar de ellos mismos ¿A qué autoridad? A la autoridad De la iglesia católica Porque no fue Dios El que cambió el día ¿Quién fue? Dijimos ¿Quién fue? Constantino El hombre Constantino En el año 321 ¿A quién están obedeciendo? Pero ellos predican Ellos sanan enfermos Atiran a la gente En el púlpito En el estrado Hacen milagros A la ley Y al testimonio Quien no digiere Conforme a esto Es porque no Le ha amanecido ¿Qué les parece? Duro ¿No es cierto? Y mire quién lo dijo Monseñor Luis Segur Él reconoce Que sus hermanos Protestantes Están en el mismo Camino ¿De qué? De perdición Díjalo hermano No tenga miedo Si los protestantes Evangélicos Siguiesen la Biblia Rindieran culto A Dios ¿Qué día? El sábado Al guardar el domingo Están siguiendo Una ley ¿De qué? De la iglesia católica Mande Todo lo que usted quiera Hermano Anote ahí Y esto lo dijo Alberto Smith Es el canciller De la dios De la arquidiócesis De Baltimore Aquí en los Estados Unidos Y fue escrito El febrero 10 De 1920 ¿Sorprendente hermanos? ¿Sorprendente? Hermanos Déjenme decirles Estamos caminando En el sendero correcto Pero el hecho De que estemos caminando En el sendero correcto No significa que no hay tropiezos Y que no hay dificultades Las habrá Las habrá Manteniendo los eventos Futuros En su debida perspectiva No se me No se me aceleren hermanos No se me No se me Este Alboroten Hay por ahí Predicadores De nuestra iglesia Predicadores de nuestra iglesia Que han salido De la iglesia Que hoy no son más Parte de nuestra iglesia Por haber alborotado Al pueblo Y haberlo excitado A irse de la iglesia Por ejemplo Uno de los mensajes Que se vendieron mucho Y que se sigue vendiendo Es salir de las grandes ciudades Hermanos Hay que salir Pero no es el momento No es el momento Dice el libro De evento De los últimos días Que el momento En que nosotros Debemos a comenzar A salir de las ciudades Es cuando el decreto De la ley dominical Se ha dado No en este momento No en este momento Hermanos No nos alarmemos Pero tampoco Nos quedemos dormidos Tampoco nos durmamos En nuestros laureles Tampoco hagamos planes A largo plazo No cuidado Si oyereis Soy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Estamos claros Hasta aquí ¿Cuál es El mantener Una perspectiva Correcta hermanos De la profecía bíblica O de los eventos Que se aproximan No estamos ahora En condiciones De qué De describir Con exactitud Las escenas Que ocurrirán En nuestro mundo En el futuro Pero si sabemos Que este Es un tiempo Cuando debemos ¿Qué cosa hacer? Velar Y orar Porque el gran Día del Señor Está cercano Cuando el Señor Jesús Iba a ser Llevado Al sacrificio Que le pidió A sus discípulos Dos cosas Velar Y orar ¿Qué es lo que Nos solicita El Señor Hoy Antes de su venida? Velar Y orar Y déjenme decirles El apóstol Pablo En el libro De romanos Dice la condición Misma Que los apóstoles Estuvieron con Jesús En el monte Getsemaní ¿Qué le pasó A los discípulos De Jesús Ahí en el Getsemaní? Se durmieron ¿Cómo está la iglesia Hoy? Dormida Hermano Estamos dormidos Estamos dormidos No estamos trabajando Por el Señor No estamos haciendo La obra Que nos fue Encomendada Pastores De nuestra iglesia Malentendiendo La misión Que tenemos Aquí cerca Pastores Que quieren Construir Mega iglesias Que quieren Reunir Trescientos Quinientas Mil gentes En una iglesia Y tenerla llena Cada sábado Esa no es La misión De Dios La misión De Dios Es ir Y formar Grupos Pequeños En las diferentes Aldeas Y predicar El evangelio No asinarnos En un solo Lugar ¿Qué beneficio Le vamos a traer A una iglesia De esa manera? Ninguno Estamos perdiendo De vista El rumbo Para el cual Hemos sido llamados El apóstol Pablo Y era el texto Central de la lección De la escuela sabática De la semana Ante pasada Dice que fuimos Llamados De las tinieblas A su luz Admirable ¿Para qué? ¿Para encandilarnos Nosotros solos? No Para que anunciéis Para que proclaméis Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable ¿Y qué estamos Haciendo? Estamos durmiendo Estamos cómodos Estamos buscando Una casa más grande Estamos buscando Un carro más nuevo Estamos buscando Una mejor universidad Estamos buscando Una mejor escuela Estamos buscando Un mejor hospital Estamos buscando Una mejor carrera Y las almas Que se están perdiendo ¿Quién las está buscando? ¿Quién está yendo Por ellas? Oh mis amados hermanos El día del Señor Se aproxima Y dijo el Señor Jesús Hallará fe En la tierra Una gran crisis Aguarda a quien Al pueblo de Dios Hermanos Si usted nomás Piensa en la destrucción Que va a haber Para aquellos Que claman a las montañas Y a las peñas Caer sobre vosotros Y escondernos De la gloria De aquel que viene Sentado en las nubes Se equivoca Porque también El pueblo de Dios Va a padecer Se muy pronto Nuestra que Nuestra nación Y cuando dice Nuestra nación Está hablando De este país De los Estados Unidos Dice nuestra nación ¿Qué hará? Intentará ¿Qué cosa? Sugerir Preguntar Imponer ¿Qué es imponer? Obligar Una orden Dice Intentará Imponer Sobre todos ¿Sobre cuántos? Sobre todos La observancia Del primer Día de la semana Como un Día Ahora Algunos cristianos Y adventistas Dicen Eso no va a suceder Hermanos Decían que la ley De Arizona Esta famosa SB 1070 No iba a pasar Y ya pasó Ahorita están con el Runruneo De que le van a quitar La ciudadanía A los hijos De inmigrantes No legalizados Y hermanos Déjenme decirles No va a pasar Este año Ni el próximo Pero a la vuelta Del tiempo Va a pasar Hablan de que Tienen que cambiar La enmienda 14 Que eso es Anticonstitucional Si es anticonstitucional Pero cuando el gobierno Se meta a hacer Esas cosas Lo va a hacer Y con la ley De la observancia Del primer día De la semana Creen que va a ser Algo diferente Hermanos Van a insistir Y van a tener El apoyo La fuerza El empuje No solo de la iglesia De la iglesia universal Van a tener el empuje De quien dijimos De los protestantes Están más ansiosos Los protestantes Los evangélicos Los pentecostales Los bautistas Los prefiterianos Están más ansiosos Porque se declare Una ley Para guardar El día domingo Como día del Señor Es más Ellos lo predican Ellos lo predican Y dan la excusa De que como Jesús Resucitó el primer día De la semana Hay que guardar El primer día de la semana En donde en la Biblia Nos dice Que el día fue cambiado El mismo Señor Jesús En Mateo 5 17 dice No piensen Que yo he venido A cambiar Las profecías No vine a abolir La ley Ni a los profetas Le vine a dar Cumplimiento Vine a dar ejemplo Porque como ejemplo Yo se he dado Y como yo he hecho Vosotros también Deben hacer Oh mis amados hermanos Al hacerlo No tendrán Escrúpulos Las autoridades De esta nación No tendrán Escrúpulos De que De obligar A los hombres Contra la voz De quien De su propia Conciencia A observar El día Que la nación Declara Como día de reposo No va a haber Escrúpulos De parte de los gobernantes Hablábamos Con mi esposa Esta mañana Lo que Los partidos Hacen Los partidos Empujan para un lado Y el otro Le jala para el otro Creen que le van a hacer Daño al otro partido Cuando el otro partido Toma el poder Entonces jala para el otro lado Y el partido que está en contra Jala para el otro Piensa que le va a hacer daño Al otro partido Y el único que se está dañando ¿Quién es? El pueblo Hermanos A los gobiernos No les interesa El beneficio del pueblo Les interesa Mantenerse En el poder Y que sus leyes Se cumplan Para decir Cuando nosotros Estuvimos en el poder Hicimos este 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 Y este Cambio ¿Notan ustedes? Cómo se manejan Los asuntos Cosas muy extrañas Van a suceder hermanos Cuando los defensores De la verdad Se nieguen A honrar el domingo Miren lo que va a suceder Unos serán ¿Qué cosa? Echados a la cárcel Otros serán ¿Qué cosa? Desterrados Y otros Aún peor Van a ser tratados Como esclavos Ante la razón humana Todo esto parece ahora Imposible Yo leí un artículo Hace unos meses atrás En el internet De gente Cristiana Algunos Ex adventistas Que dejaron la iglesia Por esta razón Están locos Los adventistas Que piensan Que va a haber una ley Que domine Todo el mundo Y que guarden Un solo día Dijo eso no puede suceder Eso es anticonstitucional Déjenme decirles Hermanos En Hungría Europa Europa Occidental Ya Se dio La ley Dominical La gente Debe Debe de cerrar Sus negocios El domingo No vamos lejos ¿Cuántos han tenido La oportunidad De visitar Hobby Lobby Últimamente? Ok Ahí hay un letrero Yo lo tenía conmigo Lamento no traerlo hoy Pero hay un letrero En la puerta Que dice Que el domingo Estará cerrado Porque es un día Para que la familia Adore juntar Aquí en la En Hobby Lobby De Denton Yo le tomé fotografía Cuando fui a la tienda Lo vi Le tomé fotografía Es un día Dijo para la familia Y para la adoración Juntos ¿Qué día? El domingo Hermano Las cosas que estamos viviendo Se están yendo Apresuradamente Y en un abrir Cerrado Las cosas van a cambiar En forma dramática Sigue diciendo La nota Que estamos considerando Dice la nota Pero a medida Que el espíritu Refrenador de Dios Se retire de los hombres Y estos sean ¿Qué cosa? Dominados por Satanás Que aborrece Los principios divinos Se verán cosas ¿Qué cosa? Muy extrañas Muy cruel Puede ser El corazón humano Cuando no Está animado Del temor Y del amor de Dios ¿Cuál es la marca De la bestia Y el número de hombre? El 6 Y como cosa curiosa Esta página Era la 666 ¿Verdad? El gobierno No mide consecuencias Hermanos Los que están haciendo Un esfuerzo Para cambiar La constitución Y obtener Una ley Que imponga La observancia Del domingo No se dan cuenta De lo que será El resultado Una crisis Está por sobrecogernos El año pasado En el Spring Break Estuvimos en un campestre Aquí en Athens Estuvo con nosotros El vicepresidente El vicepresidente O el secretario ¿Qué es? Secretario o vicepresidente De la obra hispana En la conferencia general El pastor Armando Miranda ¿Cuántos conocen Al pastor Armando Miranda? Ok Algunos de ustedes Lo conocen Un sábado de tarde Como a esta hora Él nos estaba hablando De lo que se está manejando En el Congreso De los Estados Unidos Asómbrense Asómbrense El Congreso De los Estados Unidos Tiene una pugna Y si no es Por dos abogados Dos abogados De la iglesia adventista Por un abogado De la iglesia bautista Del séptimo día Por un grupo De abogados De los judíos Hoy La ley dominical Fuera una realidad Dice el pastor Miranda Que la iglesia adventista Constantemente Está recibiendo Llamadas De los congresistas Y llamada De la gente Del senado Para que ya De su brazo A torcer Y acepte Por fin El domingo Como un día De reposo Constante Dice que los ataques Son constantes Y ahí están Dice los abogados Se la pasan Todos los días Y todos los días Reciben lo mismo Lo mismo Lo mismo Se va a llegar El momento En que algunos De los otros Defensores De la verdad Cedan un poco De terreno Y entonces Los congresistas Y los senadores Se van a montar Y van a armar Lo que dice aquí Que están haciendo Un esfuerzo Para cambiar ¿Qué cosa? La constitución Ellos saben hermanos De qué es De qué se trata Va a haber La cristiandad Dividida ¿Cómo se va a dividir La cristiandad? La cristiandad Se va a dividir Así Toda la cristiandad Quedará dividida ¿En cuántas partes? En dos categorías En dos grandes categorías ¿Cómo se va a dividir La cristiandad? Fácil En dos grupos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús Y los que adoran ¿A quién? A la bestia Y a su magen Y reciben su marca Me decía Una hermana En la iglesia De Denton Hace un par de semanas Oiga pastor ¿De qué los hermanos Los hermanos Evangélicos No entienden Apocalipsis 14 12 Aquí está La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios ¿Qué no entienden De su hermana? No sé Que no entiendan Pero no lo hacen Y no es mi culpa Como tampoco Va a ser mi culpa Hermanos Si usted decide Algo diferente De lo que estamos Viendo aquí Esta noche Porque yo ya Les traje La luz Que he recibido La luz Que he recibido Mis amados hermanos Hay mucho más Son las 7 Yo no sé Si los hermanos Americanos Van a dar El culto Esta noche Necesitamos Parar aquí Hermano Yo sé Yo tengo Hambre De que Ustedes Conozcan Más cosas Y que sepan Más Vamos a seguir Hasta que nos Vengan a callar Aquí ¿Qué debemos Hacer hermanos? Estamos viendo Que las cosas Están complicando Que las cosas Están poniendo Difíciles Que aún nosotros Como iglesia Estamos durmiendo ¿Qué debemos Hacer? Debemos ¿Qué cosa Dice? Orar Fervientemente No estamos Haciendo ¿Qué cosa? La voluntad De Dios No dice No están No estamos Haciendo La voluntad De Dios Al permanecer Quietecitos Calladitos Cómodos Sin hacer Nada Para preservar La libertad De conciencia Deben Ascender A Dios Oraciones Fervientes Y eficaces Para que Esta calamidad Sea Diferida Hasta que Podamos Realizar La obra Que durante Tanto Tiempo Ha sido ¿Cómo? Descuidada ¿Cómo es la obra Que ustedes y yo Estamos haciendo hoy? Descuidada Y es justo Que estemos Descuidando Una obra Tan importante Hermanos Nos sorprendemos Nos espantamos Nos llenamos De admiración Por todo Lo que estamos Viendo Pero a la hora De salir Al campo De lucha No hacemos Nada diferente De lo que Vinimos haciendo Hasta antes De entrar a este lugar Elévense Oraciones Muy fervientes Y luego Trabajemos En armonía Con nuestras Oraciones Hay un dicho Popular por ahí A Dios Rogando Y con el mazo Dando Hermanos Necesitamos No solamente Gastarnos las rodillas En oración ¿Saben lo que dice Isaías 52 7? Vayan conmigo Isaías 52 7 Isaías Isaías 52 7 Esta es palabra De Dios Dice cuan Hermosos Que cosa Cuan Hermosos Son Sobre los Montes Los pies De quien De aquel Que trae Alegres Nuevas Del que Anuncia La paz Del que Trae Buenas Nuevas Del que Proclama Salvación Del que Dice Acción Tu Dios Reina Hermanos No es solamente Gastarnos las rodillas Orando Es también Gastando Que cosa Nuestros zapatos Caminando Para ir a Buscar A las Almas Perdidas A las Almas Que están Pereciendo A las Almas Que están Muriendo En la Oscuridad Del Pecado Hermanos Si usted cree Que por ser Adventista Y por guardar El sábado Se va a salvar Está equivocado No seremos Salvos Si no Hacemos Que cosa El menor Esfuerzo Dice que Hay muchos Que están Como Tranquilos Como que Como durmiendo Y en el sentido Bíblico Dormir Es que cosa No Peor que eso Cuando Jesús Fue Para Que le Hablaron Los Los discípulos Y le dijeron Lázaro Está enfermo Y que le dijo Jesús No se preocupen Estará salvo Y cuando regresaron En secreto Le dijeron A Jesús Lázaro Ha muerto Dijo Jesús Oh no se preocupen Está durmiendo Y le voy a despertar Hermanos Dice que Muchos están Tranquilos Y están Como Muertos Muertos Dicen Si la profecía Ha predicho La imposición De la observancia Dominical Con toda seguridad La ley Será promulgada Así es que Lo que yo haga O deje de hacer Que cosa No va a cambiar El que está El que está Indiferente El que está Como dormido Porque la ley Va a llegar Haga lo que yo haga O deje de hacer Lo que yo deje de hacer Me quedo tranquilo Y me quedo Indiferente A las necesidades Que los demás Tienen Yo ya estoy salvo Y creo que ya la hice Pues déjeme decirle Que si usted se cree Muy seguro Y que se cree salvo Y que ya la hizo Y que no tiene que ver Con los demás O dice como Caín Acaso soy yo Guarda de mi hermano Cuidado Usted corre peligro De perderse Igual que aquel Al que usted No le compartió El evangelio Con toda seguridad La ley será promulgada Y habiendo arribado A esta conclusión Se sientan En una serena Expectación Del evento Consolándose Con la idea De que Dios Protegerá A su pueblo En el día De la angustia Se recuerdan En el tiempo De Jeremías Los falsos Profetas Que le dijeron Al pueblo No hay guerra No hay tal cosa No hay destrucción No hay juicio Y cuando el juicio Vino que hicieron A donde se fueron A esconder A donde se fueron A esconder Los judíos Que estaban En persecución Y estaban en lucha Al templo Y que decían Casa de Jehová Casa de Jehová Y creían Que estaban seguros Allí Y de ahí Que cosa pasó De ahí Los fueron a sacar Hermanos Este lugar La iglesia No es un refugio seguro El único refugio seguro Son los brazos De nuestro Señor Jesús Eso es el único Refugio seguro Continúa diciendo Y con esta nota Si termino No es todo lo que tengo Pero con eso Vamos a terminar aquí Ya lo digo los hermanos Ya vi que algunos Se asomaron Pero Dios No nos salvará Si no hacemos Que cosa El menor esfuerzo Para realizar la obra Que Él nos ha encomendado Que debemos hacer La obra que Él nos ha encomendado Como fieles atalayas Debiéramos ver La espada que viene Y dar la advertencia Para que hombres y mujeres No prosigan Por ignorancia Un curso de acción Que evitarían Si conociesen La verdad Seremos juzgados Y lo leímos hace un rato De acuerdo a que cosa A la luz Que hemos recibido Y lamento decirle Esta tarde A quienes no conocían La diferencia De la marca de la bestia Y del sello de Dios Lamento decirles Que de aquí en adelante El compromiso Va a ser suyo Lamento decírselos En algunas En algunas veces hermanos Sería mejor No escuchar Pero hoy Tenemos esa bendición Y yo lo llamo así Esa bendición De que ya oí Y ahora me toca A mí que cosa Hacer Mi decisión Vimos lo que es La marca de la bestia Vimos lo que es El número de hombre ¿Cuál es El sello de Dios? Dos cosas Rapidito Dos cosas Son el sello de Dios ¿Cómo se obtiene El sello de Dios? Dice la nota Déjeme leerles Mejor Dice que el amor Se expresa en qué En la obediencia Si me aman Obedezca Mis mandamientos Y el amor perfecto Echa fuera Qué cosa El temor Primera de Juan 4 18 Los que aman a Dios Tienen qué cosa El sello de Dios En su frente Y obran Las obras de Dios Porque el que ama a Dios Está dispuesto A qué cosa A obedecerle El que ama a Dios Está dispuesto A qué cosa A obedecerle A obedecer a quién A obedecer a Dios No obedecer Las leyes De la iglesia católica No obedecer Las leyes Del pastor No obedecer Las leyes Del ministro No obedecer Las leyes Del reverendo No A obedecer La palabra De Dios Si los que creen Que en la verdad No son sostenidos Por su fe En estos días Comparativamente A pasibles Que lo sostendrá Cuando vengan La gran prueba Y sea promulgado El decreto Contra aquellos Que no quieran Adorar la imagen De la bestia Ni recibir su marca En su frente O en su mano Ese tiempo solemne No Está Lejos A mí me apena Mucho hermanos Me da mucha tristeza Que algunos hermanos Me llaman por teléfono Pastor Mi hija Tiene un concierto El viernes de noche Nada más es por una vez Puede ir Pastor Hay una Hay un Como le llaman Los muchachos Un contest Un concurso Los hijos Están en En el Tracking En las carreras Y entonces Oh pastor Mi hijo Tiene que salir Porque está En tracking team Y tiene que ir A Houston Se van el viernes A mediodía Y van a competir El viernes de tarde Y van a competir Todo el sábado Este Pero nada más Es por una vez Qué vergüenza Qué tristeza Otros por ahí Pastor Que me recomienda Mi hijo Tiene un examen El sábado Pues que no vaya No pero es que Hice el examen Final Hermano Yo falté A tres exámenes Finales Falté A marchar En el ejército De México Ustedes saben Que hay Hay que ir A presentarse Y hermano Yo le doy Gracias a Dios Porque los dos Sábados El primero del año Y el último sábado Del año Que tenían que ir A dejar su cartilla Y a recibirla liberada No hubo nada Los tres muchachos Que eran de la iglesia Que si fueron Se fueron a solear Nada más Y nunca hicieron nada Y yo le doy La honra Y la gloria A mi Dios Hermanos Mi Dios Pues suplirá Qué cosa Todo lo que me falta Conforme A las riquezas De su gloria Oh es que me dijeron Que tengo que ir A trabajar el sábado Porque si no Me van a quitar el trabajo Donde está la fe Algunos otros Me dicen Pastor Yo no voy a la iglesia Pero mando mis diezmos Qué pretende Comprar el cielo Comprar a Dios Hermanos El asunto De guardar el sábado No es asunto De pagar Es un asunto De confiar Es un asunto De lealtad A Dios Cuál es el sello De Dios O cómo somos sellados Los siervos de Dios Dice Dice Efesios 1 13 Que en él También vosotros Habiendo oído La palabra de verdad Habiendo qué cosa Oído la palabra De verdad El evangelio Dice de vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis Qué cosa Sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Cómo somos Cómo somos sellados Por el Espíritu Santo Pero cómo recibimos El Espíritu Santo Ah dice el apóstol El apóstol Dice vamos al libro De hechos Por favor rapidito El libro de hechos Capítulo 2 Cómo recibimos Ese sello Del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 Versículo 38 Pedro contestó Arrepiéntanse Y bautícese En montones El papá por el hijo La esposa por el esposo Bautícese ¿Quién? Arrepiéntese ¿Qué cosa? Y bautícese Cada uno En el nombre De Jesucristo Para perdón De vuestros pecados Y recibiréis El sello ¿De qué cosa? Del Espíritu Santo ¿Cómo recibimos El Espíritu Santo? ¿A través de qué? Del bautismo Porque ese es el que nos sella ¿Para qué? Para la salvación Si usted cree que hay Algún otro camino Perdóneme No hay otro camino El único camino Es el que Dios Ha indicado El sello de Dios Es dado Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo La única manera En que lo podemos recibir Es bautizándonos ¿Están conmigo? ¿Qué más? Dice que el sábado Es qué cosa El sello De Dios Dice que el sábado Debía ser una señal De su separación De la idolatría Y de su relación Con el verdadero Dios Ezequiel 20 12 dice Y les di también Mis sábados Para que fuesen ¿Por qué? Por señal Entre mí Y vosotros Para que supiesen Que yo soy Jehová Su Dios Que los Santifico El sello Del Dios viviente Se coloca Sobre aquellos Que con plena Conciencia Guardan El día De reposo De Jehová ¿Cuál es el sello De Dios? ¿Cuál es la marca De la bestia? ¿Alguna duda? Ok Algunas preguntas El hermano Acabo de salir Si alguien le llama Al hermano Porque ya estoy Ahora si quiero Ver las preguntas Alguien tiene preguntas O todo quedó Bien claro O no entendieron nada Ok Si todo quedó claro Alabado sea El nombre Algo físico Algo visible Tengo una nota Hermana Y creo que la dejé Más atrás Aquí está La nota blanca Tan pronto como el pueblo De Dios Se ha sellado En su frente Y dice No se trata De que De un sello O marca Que se puede ver Sino un Afirmamiento De que cosa En la verdad Tanto intelectual Como espiritualmente De modo que Los sellados Son Incomovibles Tan pronto Como sea sellado Y preparado Y preparado Para el zarandeo Este vendrá Ciertamente Ya ha comenzado ¿Qué preguntas Tienes Gerardo? Por ejemplo Dios hizo también Obras en En sábado En domingo O en domingo También las hizo en domingo O no Las hizo en sábado Por las que le cuestionaron Las obras que Jesús hizo Las hizo en sábado Por ejemplo Sanó a un hombre De la mano seca En sábado Le devolvió la vista A un ciego En sábado Y los escribas Y los fariseos Lo cuestionaron Y el dijo Es lícito O es permitido ¿Qué cosa? Hacer Bien El día sábado Cosas de bien El sábado Por ejemplo Una cosa que es bien El sábado Es venir a la iglesia Otra cosa que es bien Si yo voy saliendo Y yo les voy a contar Una experiencia Rapidito mía Yo trabajaba En la construcción Yo tumbaba techos Y ponía techos El viernes Habíamos terminado De tumbar un techo En una escuela De mil ochocientos pies O mil ochocientos Pies cuadrados Le llaman escuadras Una escuela Imagínense el techo De una escuela Grande El sábado Por la mañana Que me levanté O no me había ni levantado Mi esposa me da un codazo Y me dice ¿Ya oíste? Estaba adormitado ¿Qué pasó? Dice hoy Le digo ¿Qué cosa es? Está lloviendo Cuando me dijo Está lloviendo Inmediatamente ¿En qué pensé? En la escuela Que todo el techo Estaba Destapado No tenía Ni papel Era sábado Por la mañana Yo me iba a levantar Para prepararme E irme a la iglesia Mis compañeros Vivían A noventa y cinco Millas de distancia Del lugar de trabajo Éramos tres Cuatro Los únicos Que vivíamos A veinte millas Del lugar En ese momento Agarré mi teléfono Le hablé a Sam Uno de mis compañeros Le dije Sam Mira por la ventana Estaba durmiendo Igual que yo Cuando mi esposa Me había hablado Dijo ¿Qué pasó? Le dije Mira por la ventana Y cuando abre la ventana Dijo Men Let's go Le dije Háblale a Daniel Y yo le hablo A Guillermo Y así lo hicimos Pasé a la yarda Detrás Me quité la ropa Yo ya tenía Mi pantalón Y mi camisa Para la iglesia Me los quité Era sábado Me quité mi ropa De iglesia Me puse mi ropa De trabajo Pasé a la yarda Agarré Lo que le llaman En inglés Biscuit Es plástico Me fui al lugar Hermanos Yo me fui bajo la lluvia Manejando bajo la lluvia Y yo iba Señor Por favor Mueve las nubes Que no haya agua En la escuela Ustedes se pueden imaginar Cuando el agua Le cae A la escuela Y todo el ceiling Que es yeso Se cae Dentro de todo Y le moja Los pupitres Le moja Las alfombras Le moja Todo Cuanto dinero La compañía Pierde Siete millas Permítame Déjeme terminar Para que usted vea Lo que es válido O no es válido No es que sea válido No sea válido Tenemos que valorar Los principios Y entonces Cuando yo iba Cuando me faltaban Cinco millas Para llegar a la escuela La honra y la gloria Sea para Dios No había No había de allí Hacia allá Una gota de agua Llegué a la escuela Bajé el material Bajar Ya mis compañeros Ya estaban allí Bajando las escaleras Les dije Sam Willy Daniel Aquí está el material Yo los voy a dejar Me voy a regresar A mi iglesia La buena intención Gerardo Si hay una emergencia Tenemos que valorar El tipo de emergencia Que es Hacer el bien En sábado No Por ejemplo Le vuelvo a repetir Con todo respeto Por ejemplo Si tengo mi familia Que está Sufriendo de hambre De hambre Ok Y tengo que trabajar Si tiene que trabajar Exactamente Y sabe lo que Dios le dice Seis días Trabajarás Y harás Toda tu obra Si usted con seis días No puede mantener A su familia Gerardo Sea honesto Con un día La va a mantener Contésteme honestamente Del corazón ¿Cuántos días Tengo para trabajar? Si yo con lo de seis días No puedo mantener A mi familia Gerardo Algo estoy haciendo mal No de repente Es que mire Lo que usted ya está haciendo Lo que usted ya está haciendo Entonces es ya estar En contra de quien En contra de Dios Oh si No yo está Y yo agradezco La pregunta Yo le respondí Seis días Trabajarás Y harás Todo Tu trabajo Pero el séptimo día Es que cosa dice Reposo Para Jehová Tu Dios Con la luz Con la luz que está recibido Hoy Gerardo Si usted quiere Seguir trabajando Sígalo haciendo Sígalo haciendo Yo no le voy a decir No lo hagas No Sígalo haciendo Pero usted hoy Lleva una luz diferente Con la que llegó aquí Y el señor dice El sábado fue hecho Para hacer ¿Qué cosa? El bien Te doy seis días Para trabajar Si con seis días Usted no alcanza A sacar el sustento De su familia Va a tener El mismo problema Que hoy mucha gente Tiene Trabaja siete días A la semana Trabaja Dos trabajos Y no alcanza A sacar Las necesidades De su familia No porque Él no esté ganando Lo suficiente Porque algo Le está fallando ¿Y sabe que ese sea algo Gerardo? Su relación con Dios Su relación con Dios Hermano Usted tenía una pregunta Hermano Sí Dígame Ajá De nada Correcto Correcto Tiene mucha razón ¿Y sabe quién procuraba Hacer toda esa obra? En el nombre de Dios La iglesia Recogía las Biblias Y las quemaba Triste Más preguntas Y Gerardo Déjeme decirle ¿Usted cree que Dios Perdónen la expresión Que voy a usar Y no la quiero usar En una manera Irrespetuosa Pero usted cree Que Dios fue tonto Al crear al hombre Dándole la noche Para descansar Y dándole seis días De trabajo Y uno de descanso O sea Soy más inteligente Yo que Dios Mire le voy a contar Una historia rapidito Los franceses Usted recuerda La revolución francesa La revolución industrial ¿Se recuerda? Ok En Inglaterra Había un horario De trabajo De 40 horas por semana ¿Cuántos recuerdan Esa historia? 40 horas de trabajo A la semana 40 horas La semana inglesa Bueno Los franceses Se les ocurrió Una idea brillantísima Y dijeron Oye Si en 40 horas Por semana Que son 8 horas diarias Tenemos una producción Vamos a ponerle De zapatos Tenemos una producción De mil zapatos En 40 horas Oye Si trabajamos 16 horas ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer ¿Cuántos? Dos mil ¿Qué hicieron los franceses Gerardo? Trajeron un horario De cuántas horas De 8 Perdón Un horario De trabajar De corrido 10 días Y descansar 5 Y los primeros 10 días Gerardo Tuvieron una producción Increíble Es más En vez de hacer Mil 500 Que era el plan Hicieron Dos mil 500 La primera semana Y que dijeron Los franceses Ven Este es el plan Que si Nos rinde Dividendos Solamente Mi pregunta Es Por ejemplo Si en 6 días No puedo Comprender El dinero Que yo tengo A apuntar Para mi familia Si mi familia Está invitada Tengo que Trabajar Porque Hágalo O sea Si usted se siente Satisfecho Y cómodo Hágalo Una cosa Que le voy a decir Gerardo Dios no lo va a obligar A que le obedezca Así de fácil La obediencia Es como dijimos Voluntaria Si usted ama a Dios Usted va a confiar en Él Y usted va a darse cuenta Que cuando confía en Dios Él suple Todas las necesidades Amén Que bueno Termino la historia De la revolución francesa Trabajaron 10 días Y la primera sección De 10 días Después de haber descansado 5 Regresaron a trabajar Y se volvieron a meter A trabajar 10 días De 10 horas 100 horas En 10 días Y que pasó La segunda sección De trabajo La producción Descendió un poquito No mucho Pero la calidad De la producción Era baja Los accidentes Eran más grandes El tercer bloque De trabajo De 10 días Volvieron al trabajo Desde lados Cansados Cansados Y que pasó Con ellos Gente que se cortó Las manos Gente que se voló Los dedos Llegaba adormitada Llegaba cansada Que dijeron Los franceses Regresemos a que A las 40 horas Semana inglesa Hermanos Que Dios nos bendiga Vamos a colocarnos De pie Y vamos a terminar Con una oración Los hermanos Ya están aquí adentro Muy bien Vamos a orar Y la hermana Ahí tiene un anuncio Posteriormente Cariñoso Padre Te alabamos Y te agradecemos Porque tu palabra Es clara Es sencilla Es deliciosa Y te rogamos Que nos ayudes Para hacerla nuestra Y para compartirla Con aquellos Que no le conocen Quiero rogar Que tu Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De los que estamos acá Especialmente Aquellos que tienen Inquietudes Dudas Señor Que tu Espíritu Trabaje en ellos Y sus corazones Sean tocados Y puedan ser transformados Para la honra Y la gloria De tu nombre Te lo suplicamos Humildemente En el poderoso nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén